Por favor, piénsalo. No tengo nada que pensar. Esto se terminó. Solo te pido una oportunidad más. No, estoy harta de tus inseguridades. Te he dado muchas oportunidades y siempre haces lo mismo. Esta vez será diferente, te lo prometo. Entiende que es lo mejor. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. No quiero volver a verte. Me da muchísimo gusto verte. ¿Cómo va todo? Cuéntame. Pues bien, solo que Juan Carlos no dejó de insistir. Me manda mensajes todo el tiempo. ¿Y por qué no lo has bloqueado? Siento que es como darle demasiada importancia, ¿no crees? Juan Carlos. Y si no lo has bloqueado y no le contestas, ¿por qué no le dices que te deje en paz? Tienes razón. A la próxima que me marque le voy a contestar. Buenas tardes. Entiende. Ya se terminó. Por favor, entiéndelo. ¿Sabes que solo quiero estar contigo? Por cierto. Me encanta cómo se te ve esa voz. Salúdame a Marta. Tenemos que irnos. Juan Carlos me está siguiendo. ¿Qué? Estás alucinando. Anda, termínate tu café. No pasará nada, amiga. No pasará nada, amiga. No pasará nada, amiga. No pasará nada, amiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! No tardes, ¿eh? ¿A dónde vas? Como no contestaban mis llamadas, tuve que venir a buscarte. ¿Qué haces aquí, cabrón? ¡Cárgate de mi casa! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.